Hola, bienvenidos a este espacio de Matemática 2. Seguimos trabajando la unidad número 2, funciones trascendentales. Lección 3, resolución de triángulos, clase 4, ley de los senos, en la parte de cálculo de la medida de un ángulo. Les saluda Rosemary Villanueva, docente de Matemáticas, del técnico Dr. Ramón Rosa de Gracias Lempira. En esta clase tenemos el siguiente objetivo, aplicar la ley de los senos para encontrar la medida de un ángulo. Estamos trabajando en la página 113 de la guía del docente, página 99 del libro del estudiante. Tenemos el ejemplo 3.3. En el triángulo ABC, A es igual a 60 grados, A es igual a 3 y B es igual a raíz de 6. Tenemos un ángulo de 60 grados, un lado que mide raíz de 6 y un lado que mide 3. Nos piden encuentre el radio y B. B es un ángulo. Nos están pidiendo dos cosas en este ejercicio. Debemos recordar el teorema 3.2, la ley de los senos, si R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, entonces se tiene que la relación de cada uno de los lados con el seno del ángulo opuesto es igual a dos veces el radio. Ejemplo 3.2, tenemos el triángulo que se nos está dando con sus datos y vamos a encontrar la medida del radio. De la ley de senos tenemos que dos veces el radio es igual a la relación de un lado dividido entre el seno del ángulo opuesto de ese lado. En este caso estamos trabajando con el ángulo A y el lado opuesto es 3. Pero nosotros queremos encontrar el radio, por lo tanto despejamos para R. Dividimos entre dos y nos queda que el radio es igual a un medio multiplicado por A dividido entre C de A. Recordando que el seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Como nos estamos refiriendo a un ángulo de 60, usamos el triángulo especial de 60-30. Aplicamos la fórmula para obtener el seno de A, seno de 60. ¿Cuál es el opuesto del ángulo de 60? Raíz de 3. ¿Cuál es la hipotenusa? 2. Por lo tanto nos queda que seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Sustituimos entonces, nos queda un medio por 3 dividido entre seno de 60. Sustituimos, obtuvimos que seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Es lo que tenemos acá. Entonces vamos a efectuar. Convertimos o reescribimos este 3 como una fracción. 3 dividido entre 1. Acá tenemos una división de fracciones. Multiplicamos extremo con extremo y medio con medio. Nos queda entonces, escribimos este un medio por 3 por 2, 6. Y 1 por raíz de 3, raíz de 3. Acá podemos decir 1 por 6, 6. Entre 2, 3. 3 raíz de 3. Entonces, racionalizamos multiplicando numerador y denominador por raíz de 3. Y nos queda 3 raíz de 3 entre 3. Simplificamos. 3 entre 3, 1. Por lo tanto, el radio es 3. El radio es 3. Tenemos lo primero que nos pidieron. Aún nos falta algo más. Nos pidieron dos cosas en este ejercicio. Entonces, tenemos nuestro triángulo con sus datos. De la ley de senos tenemos que dos veces el radio es igual a la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto. Vamos a trabajar con B. Y el ángulo B lo desconocemos. Despejamos para seno de B. Estaba dividiendo por transposición de términos. Ahora lo tenemos multiplicando. Y nos queda entonces que seno de B es igual a B dividido entre dos veces el radio. Seno de B. Sabemos, ya tenemos el dato que B es igual a raíz de 6. Vean, B es el lado opuesto al ángulo B. B es raíz de 6 dividido entre dos veces el radio. Dos por, obtuvimos anteriormente que el radio es raíz de 3. ¿Cómo nos queda entonces? Efectuamos esta parte. Raíz de 6 entre raíz de 3. Escribimos la raíz y dividimos. 6 entre 3, 2. Y este 2 que está en el denominador aún lo mantenemos. Seno de B es igual a raíz de 2 sobre 2. Acá ya lo tenemos racionalizado. Sin embargo, podemos encontrar también la forma equivalente. Dependiendo cómo tengamos los datos de las coordenadas en el círculo unitario. Encontramos una expresión equivalente. Entonces, lo que estamos haciendo es el proceso inverso de la racionalización. O racionalizamos el numerador en esta vez. Multiplicamos por raíz de 2. Entonces decimos raíz de 2 por raíz de 2. Y 2 por raíz de 2. Efectuamos en el numerador raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Simplificamos. 2 entre 2, 1 dividido entre raíz de 2. Es equivalente a decir que seno de B es igual a raíz de 2 sobre 2. O decir seno de B es igual a 1 sobre raíz de 2. Son expresiones equivalentes. Sabemos que la medida del ángulo B está entre 0 y 180. Tenemos un triángulo y recordamos que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Por lo tanto, la medida del ángulo B está entre 0 y 180. Es decir, 0 es menor que B. B es menor que 180 grados. Tenemos el plano cartesiano y vamos a evaluar algunas posibilidades para obtener cuál es el ángulo B. Tal que el seno de ese ángulo es igual a 1 dividido entre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, que es su expresión equivalente. Si tenemos nuestro triángulo especial de 45-45 con una hipotenusa de 1, los dos catetos tienen una medida de 1 dividido entre raíz de 2. Como es un triángulo isósceles, tiene los dos ángulos de la base iguales. Por lo tanto, los dos catetos miden igual. Entonces, nos damos cuenta que seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2, que es lo que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Por lo tanto, 45 grados es una opción. Pero debemos evaluar las siguientes opciones. Recordemos que está entre 0 y 180. Aún tenemos que evaluar. 45 grados. Luego, ¿qué pasa si tenemos este mismo triángulo de 45-45 ubicado de esta manera? ¿Qué sucede acá? La hipotenusa igual mide 1 y los dos catetos miden 1 sobre raíz de 2. Acá tenemos negativo 1 sobre raíz de 2 por la forma que tenemos ubicado en el plano cartesiano. Sabemos que de 0 a la izquierda es negativo. Pero nosotros estamos evaluando el valor del seno del ángulo. Y seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y acá también tenemos 1 sobre raíz de 2. ¿A qué ángulo nos referimos? Si acá hay 45 y somos conscientes que el ángulo llano, desde acá, desde 0 hasta acá, es 180 grados. Entonces, el ángulo que representa desde acá, desde el eje X hasta esta línea, es 180 grados menos estos 45 que tenemos acá. 180 menos 45, esto es 135 grados. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Que B sea 45 o que B sea 135. Otra manera que ustedes pueden evaluar estas opciones, más fácilmente podríamos decir, es utilizando el círculo unitario. En el círculo unitario tenemos, si ustedes están con el círculo unitario, van a tener marcados todos los ángulos. En este caso, estoy marcando los que nos interesan para no tener información adicional. Tenemos acá 45 grados y también acá 45 grados, que son estos que están ubicados acá. Y las coordenadas que ustedes van a tener acá son, para este de 45 grados tenemos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y para el de 135, negativo, 1 sobre raíz de 2, 1 raíz de 2. La que a nosotros nos interesa es la segunda coordenada, por decirlo así. Porque la coordenada está dada como coseno de teta, es el ángulo de referencia, coma seno de teta. A nosotros nos interesa la información de seno del ángulo. Estamos buscando para cuáles ángulos seno de este ángulo de referencia es igual a 1 sobre raíz de 2. Y tenemos dos opciones. Para ángulo de 45 grados y para el ángulo de 135 grados. Vamos a evaluar ambas opciones. B puede ser 45 o B puede ser 135 grados. Y recordamos que al sumar los tres ángulos internos me debe dar 180 en los tres ángulos. A más B más C es igual a 180 grados. Por lo tanto, si solo sumo dos de esos tres grados, A más B, tiene que ser menor que 180. ¿Qué sucede? ¿Cuánto mide A? Mide 60. Si sustituimos o sumamos A más B, nosotros obtenemos, tomando B 45, obtenemos un número menor de 180. Pero si tomamos como B 135 grados, al sumar 60 más 135, esto excede de 180. Por lo tanto, descartamos 135 grados. B no puede ser 135 grados bajo el argumento que al sumar 135 más 60, ya excede de 180. Por lo tanto, no es opción. Y llegamos a la conclusión de que B es 45 grados. El ángulo que andábamos buscando es 45 grados. El ángulo que seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Si descartamos 135, a pesar de que seno de 135 también es 1 sobre raíz de 2, porque no cumple con la condición que al sumar los tres ángulos internos me tiene que dar 180. Por lo tanto, si sumo solamente dos de esos ángulos, no puede exceder de 180. Si trabajan fácilmente con la calculadora, también podrían obtener esta respuesta. Tenemos seno de B es igual a 1 sobre raíz de 2. Como buscamos el ángulo B, entonces nos quedaría que B es igual a seno inverso de esta expresión, de 1 entre raíz de 2. Solamente deben tener cuidado al momento de introducir la información en la calculadora y van a obtener la respuesta, que el ángulo que andamos buscando es de 45 grados. La respuesta al ejercicio es el radio es igual a raíz de 3 y el ángulo B es igual a 45 grados. De esta manera, llegamos al final de esta clase. Les dejo acá los ejercicios de tarea para que ustedes puedan valorar su nivel de comprensión. Estos ejercicios son de la página 99 del libro del estudiante. Recuerden que pueden trabajar con el círculo unitario. Ahí ustedes van a tener todas las coordenadas. Yo acá utilicé las que necesitamos para que no tengamos información extra que no íbamos a utilizar. De esta manera, pues, llegamos al final. Nuevamente se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima.